... ...cuando yo fui a buscar a Lucy... ...pues la verdad es que desconocía el hecho de que... ...bueno, que podíamos recoger sus necesidades y tal... ...y yo pensaba que, digo, bueno, como no vemos... ...pues quizá no tenemos la obligación de recogerla... ...no, y entonces en la escuela lo primero que hacen es... ...que no, enseñarte que la obligación de... ...de todo usuario de perro es saber recoger las cacas. Cuando te vas a buscar al perro te enseñan... ...no por el tema de, bueno, number one, number two... ...ella es americana... ...el uno es que ha hecho pipi... ...y el dos es que ha hecho caca, entonces... ...por la mañana hace las dos, al mediodía hace las dos... ...y por la noche, normalmente solo hace el pipi. Salimos a dar la vuelta, lo primero que siempre hace es el número uno... ...y luego anda un poco más, porque todos los perros necesitan andar... ...para estimularse y tal, y en otro sitio se para... ...bueno, huele un poco y hace el número uno. Le he tocado la espalda y me he puesto en situación para... ...bueno, el problema es que hayan dado un poco... ...entonces haces un recorrido... ...y en principio... ...puede ser que me haya dejado algo, pero... ...no te he dejado nada... ...vale... ...a veces puede ser, que una bolita... ...porque a veces, ¿no?... ...como se levantan y, ¿no?... ...y andan y les puede caer alguna... ...por eso haces un recorrido con la... ...con la mano... ...para, bueno, para asegurarte que... ...lo hayas cogido casi, casi todo. ...es que ya lo tienes, ya lo tienes por la mano. La gente que no recoge las, las cacas... ...pues la verdad es que me fastidia bastante... ...ya no por el hecho que, que yo lo pueda hacer... ...y no lo veo, ¿vale?... ...sino por el hecho de, del incibismo... ...yo voy a veces, ¿no?, andando y tal... ...y claro, puedo pisarla... ...y, y me he llevado alguna, por delante... ...sabes, porque ella, la Lucy, las esquiva... ...pero, pero bueno, tengo números y me la llevo.